La prensa y los escritores que en ella publicaban son una fuente muy importante para el estudio de toda la campaña nacional 1856-1857. Es en el marco del centenario de la campaña nacional que se le encomienda a don Rafael Obregón realizar esta obra. Su objetivo o el objetivo de esta publicación es rendir un fervoroso, un homenaje fervoroso a quienes dieron su vida en aras de una patria libre y democrática. Los hechos militares de lo que fue la campaña realmente tienen una narrativa que ya quedó muy fija. Son de guerra, era porque era una casa destinada a la guerra, no. Era una especie de albergue de hotel que pertenecía a un señor de apellido Guerra, pero las guerras realmente tienen eso. Los propietarios de las casas son desposeídos de ellas y son utilizadas para fines bélicos. Cuando viene la guerra, hay datos que Raúl Arias, lamentablemente, repito, no puede estar con nosotros, en su libro Los Soldados de la Campaña Nacional, vemos que a pesar de que había un grupo grande de ingleses, 79 ingleses, cuando llega la guerra, ninguno se inscribe, ninguno va a pelear por Costa Rica. Entendamos que entonces las mujeres juegan un papel estratégico en la retaguardia de la guerra.